Bueno amigos, comenzamos con un nuevo video por acá con Paola, Doña Brenda, la abuela Emma, Isaías y el abuelo Felino. ¿Cómo está abuelo? Bien, por las gracias amigos. Aquí, cortándole un... La comidita por ahí. Eso. ¿Paolita? Hola. Hola, ¿cómo está? Hazme los frijoles de la blusa, ¿está bien? Hazla. Pollo negro. Y Amilcar toda me llenó de frijoles donde agarraba, mirá, cómo me dejó la blusa. Ah, es que usted estaba comiendo la pared de él. Que peleándose por los nachos, estaban los dos. Con Amilcar nos estábamos más a pelear. Y toda llena de frijoles me dejó. Gaina negra, madre. Frijoles, coño. ¿Qué gallina, ni qué nada? Frijoles, frijoles. Solo frijoles y huevos y... ¿Y qué más? Frijolitos, huevos, sal. Sal. Voy a sacar a la abuela a comer. Voy a llevar una libra de sal y cinco de tortillas. Y unos aguacates ahí. También los comemos, abuelita. Con limón. Comida es comida. Ay, que dale al aguacate, a los frijoles, a las alitas, porque todo. Y si es, con limón comemos también, de abuelito. ¿Qué? ¿Qué? Nada, como te quedé, me... Es que... Es que... No es que me quedé visualizando. Pero un momento. De plano no está grabando. Dije yo, pero no te pregunté si está grabando. No me contestaron nada. Pero la pregunta es... ¿Cuál es esa sorpresa? Yo lo que quiero es mi sorpresa. Ay, yo quiero saludar. Solo saludar lo queríamos. ¿Y a Brenda también? Solo queríamos saber cómo estaban. Ay, yo me llamo Brenda. Me llamo Paula. Ah, gracias, yo también. ¿Cómo te llamo? ¿Yo también? Yo también. Yo bien, Paula, gracias, yo. Ah, mi alegría. En Marruano, para servirme aquí, donde quieran. Brenda, mexicanos también, para servirme. Ay, gracias. ¿Mexicanos? ¿Mexicanos? Ay, su apellido. ¿Acaba? Yo soy de los Estados Unidos. Ah, yo soy de México. Es mexicano. Yo soy de Estados Unidos, soy mexicana. ¿Y usted? Ay, salvadoreño, yo guatemalte. ¿Y el abuelito? ¿Está bien? ¿Usted guatemalte? Yo soy de Monterrey. ¡Eso, puchica! ¡Eso, un nabo! Nada más de Monterrey. Yo me tiró así de la pierna. ¿Qué te dice? Hacete un nabo. Bueno, pues, este, el día de hoy estamos acá para hacerle un obsequio a Isaías. Hola. Y acá, doña Brenda. Doña Brenda, siéntese, por favor. Si, no, no voy a crecer, ¿verdad? Ah, necesitas, por ahí. Vamos a poner esto por aquí. Ahí, en la pila. Bueno, pues, acá viene el regalo de Isaías. Gracias. ¿Qué dice Isaías Guanapín? Isaías Guanapín. Ah, también no es él. No es Isaías, ¿verdad? Ah, es ese otro Isaías. Sí, no es él, va. Y acá está, también está el nombre, ¿ve? Isaías. Ah, también. Sí. Sí. Ahí está. Ahí, pues, si no tenía camisa limpia, ya le vino. Ay, no, mi papito. Qué chula está. Chula, chula, muchas gracias. Chula de esto. Chula de. Ah, lo abro. Sí. Sí, eso es chiste, va. Queremos ver, nosotros estamos con la curiosidad, que queremos ver. Vale, casi tiene bien. No, hombre, adentro de aquí. No, 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 no. No, mira que viene bien sellado. ¿Cómo lo asal yo para sellar otra vez? Viene con llave. Sí, viene con llave la cosa. Solo usted sabe. Mira, Paola, te se acerca. Sí, sí, sí. Quiero abrirte la vida. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Saltea una. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? No, hay aquí abajo. Ay, ay, ay. Esa tiene con doble llave. Para que es bien segura. Ay. Por si que ya no tenía calcetines. Usted es como el calcetín. Por si le pasa a las mías. Los deja botados. Una vez me los pongo y ya no los consigo ya. Ya no los hay. Colombia. 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 ¿Pero está pelo, pues? ¿Qué trae ahí? ¿Qué trae ahí? Yo creo que no trae nada. ¿Qué puede hacer? Una cajita vacía. Vamos a ver. Y viene Pista y lo reparte. ¿Qué será? Repartir, repartir, repartir. ¡Hala! Ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi. ¡Wow! ¡Hala! ¡Hala! Este... ¿Qué va a decir? ¿Pueda? ¿Qué pasa? ¿No puedes sacarla? ¡No! ¡Hombre! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¡Ay, qué hablecido! ¡Tapé, Natalia! ¡Qué chica! Es mi segundo estreno en billetera. ¡Ah! Y gracias a Mayra Najera también me regaló una. ¡Qué bien! ¡Bien chula! ¡Ah! ¡Está bonito los dos colores! ¡Está carlida! ¡Bellísima! Y como alguien dijo, el hombre estrena cartera, billetera, nomás cuando le regalan, dijo alguien por ahí. ¡Ajá! ¡Para no! Y yo he estrenado, este... Pero ahorita tienes dos. Espéranse aquí unos cinco años para mandar dos. ¡Estrenad! ¡Ajá! Muy bonita, ¿de parte de quién? Este viene de parte de Rebeca Ferreira. ¡Ah, Rebeca Ferreira! ¡Pero ay, Dios mío! ¡Mira, abuela! ¡Esta, papa! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Isaias! ¡Destape, la que quiere ver a Isaias! ¡Aví ese! ¡Losión! ¡El sabor a jabón, eh bien! ¡Ah, hombre! ¡Estápe, hombre! ¡Ah, jajá! ¡Pero! ¡Losión! ¡Losión! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ay, Isaias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bellísimo! ¡Bellísimo, bellísimo! ¡La loción es de su hora igualmente! ¡Sí! ¡Nada más! ¡Qué lujo! Isa Isa Guanapín Echate el papa Que si te gusta Huele rico Quiero huelerte Yo no siento Muy rico ahí Gracias a Rebeca Ferreira Esta gran bendición Está muy hermoso Muy bello todo Y de corazón pues Le deseo que Dios la guarde Dios la bendiga Su vida Y la vida de cada uno De los que le rodean Un fuerte abrazo A la distancia Y que el ángel de Jehová Siga acampando Sobre su vila Siga guardando Para todo peligro Muchas bendiciones Y muchas gracias Aprovecho Y ahora Ahora va Doña Brenda Doña Brenda va Concedo Doña Brenda ¿A dónde va? Un paso al frente Para que usted misma Estapa su regalo Vaya Doña Brenda No hombre ven ahí Así dice con Doña Beatriz También va No hombre si todo eso Acá está Ahí Rómpalo Deshaga toda la bolsa Sí No rompa la bolsa No Sirven la bolsita Rómpa la bolsa Dice la lleva en la mano Mi uñas tengo La paula La paula tiene Rompa la bolsa No Toma aquí Ahí va Estoy más grande Aquí hasta yo Cago de doblar Dablada Así parada Entra bien Todo Todo ahí Miren Que es lo que viene Que es llamado Mamita Hola Hola Son cortinas Chula Mira lo que yo andaba Chulada de belleza Miren que linda Sí Que chileras Que bendición Que alegría Gracias por pensar También en nuestra Buena vecina La verdad que sí Miren Beatriz Qué linda Ay Chula Ay Miren Para que se la ponga Con la mechor Cabrón Miren Lo que tanto me había dicho Hola De veras Miren Ay Esta me queda acá Vamos a ver Lo que tanto me había dicho Una chaqueta Quiero yo Me decía Vaya Y ahí está Miren Y ahí caben Qué bonito Para que salga a cachar Mira qué bonito Pero la cosa es que va a cachar De que cacha a cacha Ah sí Sí Qué bonito Ay Que sea algo Para cada uno Esas son almohadas Dijo la abuela Almohadas Para Para qué Dijo Almohadas Para que se las andaban poniendo Acá la abuela A noche Qué bonita Verdad Mirve Ah Ahí con esos colores Ala Mira Está bien bonita Sí Ese color está bien chulo Sí Me gusta Me gusta Es tan chulo Siga 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 Va Con ese sí ¿Ya cachó, doña Brenda? ¿Ya cachó para cachar? Dos muradas Cabal Cabal Miren Cuando miren Ya no restan Ah Va Aquí ve El otro estreno Ah Sí Uno panalidad Y otro paño nuevo Es Miren Esos jabón Qué rico huele Esos huelen bien ricos Sí Y eso Y eso Ay Dios Para Sí Para ir a esta cacha Va Chula Miren Completo Ay Gracias Oye Y que Dios me los bendiga Van a las personas buenas De que Se recuerdan de uno ¿Verdad? Porque la verdad De que Ni se lo imagina Uno Ni se esperaba esto Uno también Sí Que Dios me los bendiga Oye Y Muchas bendiciones Y que Dios me los guarde Donde quiera que anden A ellos A toda su familia Oye Gracias Sí Sí La verdad Que sí Este Pues ella ya días Me había dicho Verdad Que iba a venir Esa caja Y ahí Fue que ella me dijo Ahí este Van muchas cosas Sin nombre Me dijo Y pues Si tú querés Te lo agarras todo Y me dijo Y pues si no Compartís Y pues yo decidí Compartir acá Con doña Beatriz Con usted Ajá Con la mamá De Brandon También Porque también Le mandé cortinas A la mamá De Brandon Traje cortinas Acá para Para los abuelos Sí También Como para la abuelita Mela Y para la abuelita Emma Pues no tenía nada Pues también La abuelita Ella misma Escogió Lo que a ella Le gustaba Y a la abuela Mela Pues se le consiguió Una toalla Y unas toallitas Para que se seque Las manos Y pues un poquito Para cada quien ¿Verdad? Sí Al igual Ahí le dio también Al abuelo Felino Ajá La verdad que venía Para todos Ay mire Gracias Paola Yo les agradezco mucho Por tomarlos en cuenta ¿Verdad? Porque la verdad De que Esto ni se lo esperaba Una Ay que Dios Me los bendiga A ustedes también ¿Verdad? Porque La verdad De que esto Es una gran ayuda Sí La verdad que sí Es una gran ayuda Mírate Ni me lo esperaba Yo esto Ya cachó Ya cachó Gracias ¿Qué fue tu abuela? Está celosa Venga para Abrazarte también Está celosa La gordita Venga abuelita Ponga celosa Hombre Y un abrazo triple Va Ay señora Paola Mira señora Beatriz Goza Ve No hombre ¿Qué pasó? Nada ¿Qué pasaría? Nada Nada Dale Ah no Nada Ah también No llore No llore No llore No No estoy llorando Mírensela Mírensela No No sé No sé Mamita Si yo lo boto Yo soy la única Boba No No Mamita No pero Sí Ay no Eso en la oreja No me gusta Me da escalofríos Abuela Me alborotó los nervios La abuela Me puso los pelos de punta ¿Tanto así? Ay Bueno pues ahí muchísimas gracias a Rebeca Ferreira por enviarnos esta gran bendición acá a todos y pues como le digo verdad no se cansa uno de darle las gracias a ella y a su familia y pues que Dios me la bendiga donde ella se encuentre Algo más que quieras agregar No pues sí de verdad que ahí le quiero agradecer vaya por lo que mandó para mí pues por lo que le voy a dar a mi mamá también va que igual necesitan cortinas allá Bueno eso gracias a Paula que me las dio No te iba a dar nada Sí me lo imaginé No pues sí También a doña Beatriz le di un par y para acá para mi abuelito Este doña Brenda Bueno para todo Para todo salió cortinas Hasta para tu mamá Sí para allá son tres cuartos Ahí Ahí tiene la boca Para Nancy también Hola Sí a Nancy también ahí solo falta que entregarle lo de ella Sí la verdad que muchas gracias y pues vamos a dejar este video por acá y nos vemos Hasta ahora pues Adiós Abrazos Muchos besos Y al millón Ay sí adiós Adiós